¿Por qué la gente fracasa? Jim Rohn. El fracaso no es un evento único y cataclísmico. No fallamos de la noche a la mañana. El fracaso es el resultado inevitable de una acumulación de malos pensamientos y malas decisiones. Para decirlo de manera más simple, el fracaso no es más que unos pocos errores de juicio que se repiten todos los días. Ahora bien, ¿por qué alguien cometería un error de juicio y luego sería tan tonto como para repetirlo todos los días? La respuesta es porque él o ella cree que no importa. Por sí solos, nuestros actos diarios no parecen tan importantes. Un pequeño descuido, una mala decisión o una hora desperdiciada generalmente no dan como resultado un impacto instantáneo y mensurable. La mayoría de las veces escapamos de las consecuencias inmediatas de nuestros actos. Si no nos hemos molestado en leer un libro en los últimos 90 días, esta falta de disciplina no parece tener ningún impacto inmediato en nuestras vidas. Y como no sucedió nada drástico después de los primeros 90 días, repetimos este error del juicio durante otros 90 días y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no parece importar. Aquellos que fuman demasiado o beben demasiado continúan tomando estas malas decisiones año tras año porque no parecen importar. Pero el dolor y el arrepentimiento de estos errores de juicio solo será para un tiempo futuro. Las consecuencias rara vez son instantáneas. En cambio, se acumulan hasta que finalmente llega el inevitable día del ajuste de cuentas y se debe pagar el precio por sus malas decisiones o elecciones que no parecían importar. El atributo más peligroso del fracaso es su sutileza a corto plazo. Estos pequeños errores no parecen suponer ninguna diferencia. No parece que estamos fallando. A veces estos errores de juicio acumulados ocurren durante un periodo de gran gozo y prosperidad en nuestras vidas. Dado que no nos pasa nada terrible, dado que no hay consecuencias instantáneas para captar nuestra atención, simplemente pasamos de un día para otro repitiendo los errores. Seguimos teniendo los pensamientos equivocados, escuchando las voces equivocadas y tomando las decisiones equivocadas. Ah, el cielo no cayó sobre nosotros ayer. Por lo tanto, el acto probablemente fue inofensivo. Dado que parece no tener consecuencias mensurables, probablemente sea seguro repetirlo. Si al final del día, cuando cometimos nuestro primer error de juicio, el cielo se nos hubiera caído encima, sin duda habríamos tomado medidas inmediatas para asegurarnos de que el acto nunca se volviera a repetir. Como el niño que coloca sus manos sobre un mechero caliente a pesar de las advertencias de sus padres, hubiéramos tenido una experiencia instantánea acompañando nuestro error de juicio. Desafortunadamente, el fracaso no grita sus advertencias como lo hicieron una vez nuestros padres. Por eso es imperativo perfeccionar nuestra filosofía para poder tomar mejores decisiones, con una filosofía personal y poderosa que guíe cada uno de nuestros pasos. Nos volvemos más conscientes de nuestros errores de juicio y más conscientes de que cada error realmente importa. Ahora, aquí está la gran noticia. Al igual que la fórmula del fracaso, la fórmula del éxito es fácil de seguir. Son algunas disciplinas sencillas que se practican todos los días. Aquí hay una pregunta interesante que vale la pena reflexionar. ¿Cómo podemos convertir los errores de la fórmula del fracaso en las disciplinas requeridas en la fórmula del éxito? La respuesta es, hacer el futuro una parte importante de nuestra filosofía actual. Esto es cierto, porque no muchas personas se toman el tiempo para reflexionar sobre el futuro. ¿Por qué es esto? La respuesta es simple. Están tan atrapados en el momento actual que no parece importar los problemas. Son tan absorbentes para algunos seres humanos que nunca se detienen lo suficiente para pensar en el mañana. ¿Pero qué pasaría si desarrolláramos una nueva disciplina para tomar solo unos minutos todos los días para mirar un poco más adelante? Entonces, podríamos prever las consecuencias inminentes de nuestra conducta actual. Y armados con esa valiosa información, podríamos tomar las medidas necesarias para transformar nuestros errores en nuevas disciplinas orientadas al éxito. En otras palabras, si nos disciplinamos para ver el futuro con anticipación, podríamos cambiar nuestra forma de pensar, corregir nuestros errores y desarrollar nuevos hábitos para reemplazar los viejos. Una de las cosas interesantes de la fórmula del éxito es que los resultados son casi inmediatos. A medida que cambiamos voluntariamente los errores diarios en disciplinas diarias, experimentamos resultados positivos por un periodo de tiempo muy corto. Cuando cambiamos nuestra dieta, nuestra salud mejora notablemente en solo unas pocas semanas. Cuando comenzamos a hacer ejercicio, sentimos una nueva vitalidad casi de inmediato. Cuando comenzamos a leer, experimentamos una conciencia creciente y un nuevo nivel de confianza en nosotros mismos. Cualquiera que sea la nueva disciplina que comencemos a practicar, producirá resultados emocionantes que nos impulsarán a mejorar aún más en el desarrollo de nuevas disciplinas. La verdadera magia de las nuevas disciplinas es que harán que modifiquemos nuestros pensamientos. Si comenzamos hoy a leer los libros, llevar un diario, asistir a las clases, escuchar más y observar más, entonces hoy sería el primer día de una nueva vida que conduciría a un futuro mejor. Si empezáramos hoy a esforzarnos más y en todos los sentidos hiciéramos un esfuerzo consciente y constante para transformar los errores inútiles y mortales en disciplinas constructivas y gratificantes, nunca más nos conformaríamos con una vida de existencia y una vez que hayamos probado los frutos, nos acostumbraremos a una vida de sustancia. Si tenemos un deseo sincero de progresar, entonces nos veremos obligados a encontrar los medios posibles para implementar todo lo que sabemos y sentimos. Debemos encontrar formas de demostrar en el exterior todo el valor que poseemos en el interior. De lo contrario, nuestros valores no serán apreciados y nuestros talentos no serán recompensados. ¿Por qué algunas personas fracasan y otras tienen éxito? Puede resultar desconcertante a veces, incluso puede ser injusto. Todos conocemos personas que tienen una buena educación, la actitud correcta y un deseo sincero de hacer algo por sí mismos. Son buenos padres, empleados honestos y amigos leales. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos, sentimientos y deseos, continúan llevando una vida de silenciosa desesperación. Deberían tener mucho más de lo que tienen, pero parecen recibir tan poco. Luego están aquellos que siempre parecen recibir tanto y, sin embargo, merecen tan poco. Tienen una mala actitud sobre sí mismos y otras personas y a menudo son deshonestos y poco éticos. Lo único que parecen tener en común con quienes deberían hacerlo bien pero lo hacen mal es un deseo sincero de salir adelante a pesar de su falta de virtudes, conocimiento y aprecio. Estas personas a menudo parecen estar en la cima. ¿Por qué algunas personas parecen tener tan poco mientras que las personas deshonestas parecen tener tanto? Si nuestro deseo de triunfar es tan fuerte como el de ellos y si tenemos las virtudes añadidas del refinamiento filosófico y la sofisticación emocional, ¿por qué no lo estamos haciendo todo mejor que ellos? La respuesta bien podría ser, no trabajamos para lograr nuestros objetivos y ellos lo hacen. No llevamos todo lo que somos al mercado y ellos lo hacen. No nos quedamos despiertos hasta tarde en la noche desarrollando nuevos planes para lograr nuestros sueños y trabajamos duro día tras día para hacer esos sueños realidad y ellos lo hacen. No aprendemos todo lo que podemos sobre nuestra industria y nuestros mercados y ellos sí lo hacen. El mal siempre se apresura a llenar el vacío creado por la ausencia del bien. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada y lamentablemente eso es lo que mucha gente buena elige hacer. Es nuestra falta de actividad intensa y disciplinada lo que ha permitido que el mal florezca y que buenos hombres se tambaleen. Si la vida no parece justa a veces, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. Imagínate lo diferente que sería nuestro mundo si nos comprometiéramos ahora mismo a poner en acción todo lo que somos actualmente, dondequiera que estemos y con lo que tengamos actualmente. ¿Qué pasaría si todos diéramos el 100% a nuestros trabajos, familias y comunidades? ¿Y si a partir de ahora comenzamos a leer los libros, a reemplazar los errores por disciplinas y asociarnos con personas que tienen ideas y estimulantes positivos? ¿Qué pasaría si a partir de ahora mismo convirtiéramos nuestros sueños en planes y nuestros planes en actividades refinadas que nos llevaran al logro de nuestras metas? ¿Qué increíble diferencia podríamos hacer en poco tiempo? Tendríamos el mal en fuga y el bien se apresuraría a recuperar el lugar que corresponde. ¿Qué pasaría si a partir de hoy te inclinas más por lo que de verdad te conviene que por lo que más te da placer? Es mejor leer que pasar todo el día en redes sociales. Es mejor hacer ejercicio que no hacerlo. Es mejor no tener amigos que muchos malos amigos. Lo primero es difícil y lo segundo es más placentero, pero es lo difícil lo que te llevará lejos en tu vida. Así que, ¿qué elegirás? ¿Quieres tener éxito? Conviértete en una persona que lo atraiga. A la edad de 25 años conocí a un maestro extraordinario, el señor Shoff, y esto es lo que él me enseñó. Del desarrollo personal viene todo lo demás, porque el éxito no es algo que se corretee o se persiga. El éxito es algo que se atrae por la persona en la que nos convertimos. Una vez que comprendí esto, él dijo, ¿entonces no debes dedicar gran parte de tu tiempo a convertirte en una persona atractiva? Hagan ese trabajo duro sobre ustedes mismos. No solamente trabajo duro sobre sus clientes, no solamente trabajo duro sobre su distribuidor, más bien trabajen duro sobre ustedes mismos, desarrollando el temperamento apropiado, desarrollando la personalidad, desarrollando la visión externa, desarrollando el lenguaje. No ser flojos en esta gesta de desarrollo personal. La siguiente es la frase clave que deben anotar y quiero que la enseñen a todos los que puedan. Las disciplinas son las que obran los milagros. ¿Se necesita la visión? Por supuesto que sí, y necesitamos la fe para creer que si lo hacemos antes, podemos hacerlo de nuevo, y si otros lo hicieron, nosotros podemos hacerlo. Necesitamos esa clase de fe y esa clase de visión, pero sin la disciplina, se pierde la visión y la imaginación queda sin valor. Se requiere de las disciplinas para edificar una carrera. Se requieren disciplinas para edificar una organización. Se requiere de disciplinas para crear una buena salud. Podemos leer sobre buena salud, podemos hablar de la buena salud, y podemos creer que la buena salud es posible, pero hay que tomarse dos batidos al día y unas cuantas tabletas tres veces al día. Tienes que hacer las dagatijas, correr alrededor de la calle y beber el agua, y hacer todas estas cosas. Tienes que hacer todo lo necesario para crear una buena salud. La buena salud no es solamente una visión. La buena salud es una práctica, es una disciplina. De modo que si ustedes desean las relaciones que bendecirán sus vidas por el resto de sus días, necesitan hacer el trabajo. Pueden desear y pueden esperar y pueden orar, pero después de hacerlo, tienen que hacer las disciplinas para que se haga una realidad. Así que les estoy pidiendo que abracen las disciplinas. Algunos de nosotros decimos, bueno, sabes, no me interesa tanto la disciplina, pero debes entender que solamente las disciplinas pueden hacer realidad las cosas de la imaginación y la fe. Se necesita tener la disciplina, y recuerden, esto es una buena frase para enseñar. Cada disciplina afecta a las demás, y cada falta de disciplina afecta a las demás. Es una buena nota para tomar en cuenta. Esto es un poco filosófico, pero todo afecta a todo lo demás. Es fácil decir a esto, no me importa. Así que deben recordarse a sí mismos que no es cierto, que todo importa. Algunas cosas importan más que otras, pero todo importa. Y dicen, bueno, puedo dejar pasar esto porque no importa. Pero recuerda que lo que dejes pasar afectará a las demás. Afecta al resto de tu desempeño. Afecta al resto de los que desean crear, en términos de valores. Así que recuerda, cada nueva disciplina afecta a las demás. Lo que vas a aprender en este momento, te prometo que si lo practicas, esto afectará a todas las demás cosas que estás haciendo. Cada cosa nueva afecta a los demás. Cada falta afecta a los demás. Quiero que lo recuerdes, quiero que no solamente lo uses, sino que lo enseñes. Ahora, ¿cómo podemos adquirir este desarrollo personal? Requiere de filosofía, de su filosofía personal. He hablado de ello en todo el mundo. La capacidad para tomar decisiones sobre el rumbo, la capacidad de poderse leer a sí mismos y leer a otros y estar conscientes de lo que está ocurriendo. La buena filosofía viene de ser un buen oyente. Comencé a escuchar un programa llamado The Stranger's Secret, el secreto más extraño de Erd Nightingale. Lo escuché una y otra vez, una y otra vez, y las cosas que no comprendía cuando lo escuché en la primera vez, las comprendí luego de 10, 20 o 50 veces que lo escuché una y otra vez. Sigo repasándolos de vez en cuando, porque es parte de lo que comenzó a cambiar mi vida a los 25 años de edad. Si ustedes desean la estatura, y si desean el carácter, y si desean la reputación y el dinero, tienen que cumplir con el trato. Tienen que hacer la disciplina, escuchar audios positivos, asistir a entrenamientos. No se pierdan nada. Es fácil decir, ya sé de qué van a hablar, ya lo sé todo, y no asistes, pero haces que te pierdas algunas de las ideas clásicas que te harán triunfar. No te pierdas nada, porque eso es parte del desarrollo personal. No dejes de tomar apuntes. ¿Recuerdas cuando el maestro decía, no confíes en tu memoria, no puedes recordarlo todo? Tienes que apuntarlo para usarlo después. Esperamos que esta información abra tus ojos y te ayude a reintegrarte en el camino correcto. Nuestra misión es traerte información de valor. Tu misión es aplicarla y compartirla con más personas. Así que hazle llegar este mensaje a tu familia, amigo o simplemente compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte al canal y comentar qué fue lo que más te gustó. Gracias y hasta la próxima.